El 25 de junio comienzan los trabajos de dragado de repaso en el canal de acceso de la vía de Buenaventura. Este dragado se realizará entre los kilómetros 18 y 23 en la vía marítima por donde ingresa y salen los barcos del nodo portuario. Estos trabajos los adelantará la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, con recursos propios del plan de inversión por valor aproximado de 7.1 millones de dólares, incluyendo la intervención a cargo de la firma, con trabajos de supervisión, pilotaje, monitoreos ambientales, entre otros, para garantizar de esta manera en las líneas nevera la propiedad adecuada para los desarrollos del transporte marítimo moderno, dijo Víctor Julio González, gerente de la entidad. Los trabajos de dragado serán ejecutados por la firma belga, con reconocida experiencia de trabajos de este tipo en la zona portuaria de Buenaventura. Se estima que la draga culminará el próximo mes de agosto.